Hola que tal soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este lunes 12 de septiembre 2022 y hemos tenido en las últimas 24 horas la continuación de los efectos de la vaguada combinándose con los vientos húmedos y el calor que se genera tanto en el mar como en tierra. Esto ha sido suficiente para generar precipitaciones entre moderadas y fuertes en muchas zonas de República Dominicana. Para hoy vamos a tener los mismos efectos incidiendo en el territorio nacional y aportando un panorama meteorológico con más posibilidades de lluvias especialmente en la tarde y durante la noche. Mucha atención porque la sensación térmica será muy elevada en todo el territorio nacional en el transcurso de la media mañana, mediodía y media tarde. Vamos a ver el modelo de pronóstico para la mañana que estará presentando la posibilidad de núcleos nubosos hacia el sureste, parte del noreste y hacia el este del país. No se descartan algunos chubascos de corta duración. Así también hacia la cordillera central se esperan nublados significativos. Después del mediodía tendremos el incremento de la nubosidad hacia el noreste y por supuesto que también las posibilidades de lluvias serán mayores hacia el sureste. También hacia la cordillera central, zona fronteriza y parte de la región del Cibao. Algunas localidades del sur podrían experimentar un incremento de la nubosidad y potencial de algunos chubascos. Al final de la tarde y con el incremento de las temperaturas en sentido general y la llegada de aire más húmedo desde el mar Caribe, podrían incrementarse las lluvias hacia la cordillera central, la zona fronteriza, también hacia el noroeste. Persisten los aguaceros hacia el noreste del país. Algunas localidades del sureste podrían también recibir precipitaciones moderadas, así también la región del Cibao. Y para la noche, el panorama meteorológico estará presentando el desplazamiento de estos núcleos nubosos hacia la zona fronteriza noroeste, también hacia la cordillera central y hacia el sur. Mientras tanto, hacia el Cibao, noreste, también hacia el sureste, se esperan núcleos nubosos y posibilidad de algunas lluvias moderadas. Vamos a ver mañana qué presenta el modelo de pronóstico para República Dominicana. Tendremos la cercanía de una onda tropical y es por eso que se esperan precipitaciones de importancia hacia la región del Cibao, cordillera central, también hacia el noroeste. Este sistema atmosférico estará en combinación con la vaguada y el viento húmedo. Se podrían desarrollar también algunas precipitaciones dispersas hacia el sureste del país y hacia el noreste. Y vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 27 de la mañana y se pondrá a las 6 y 45 de la tarde con 12 horas 18 minutos de luz solar. La luna saldrá a las 8 y 33 de esta noche y se pondrá a las 9 y 21 de la mañana. La temperatura de mañana está en fase menguante con 95% de su superficie visible e iluminada. Mientras tanto, la temperatura para hoy en Santo Domingo será de 31 grados Celsius y la sensación térmica para la tarde de 37 grados con un contenido de humedad de 77%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Estas han sido las 9 y 34 de la mañana y se pondrá a las 9 y 34 de la mañana. Estas han sido las 9 y 34 de la mañana. Estas han sido las 9 y 34 de la mañana. Estas han sido las 9 y 34 de la mañana.